Muchísimas gracias a nuestra compañera Daisy y tras la visita precisamente del presidente, del vicepresidente, las emociones entre los asistentes no pudieron faltar. Docenas de personas le dieron la bienvenida en la pista de McCreary Aviation en la ciudad de McAllen. Tras haber aterrizado esta tarde, otras personas se reunieron en frente del centro de procesamiento de McAllen en protesta. Si se reuniera con las organizaciones comunitarias, con las familias que están perdiendo sus tierras por el muro, bienvenido a ese es el problema, esa es la crisis humanitaria en la frontera que necesita atención. La multitud incluyó a miembros de organizaciones sin fines de lucro como el Proyecto de Derechos Civiles de Texas y la organización Lupe.